Oh la Biblia dice que Él es digno, oh Él es digno, Él es digno de recibir adoración, Él es digno de recibir tu adoración en esta noche, gloria a ti Señor Dios es bueno, diga conmigo todo el tiempo a su nombre primera de crónicas capítulo 4 y versículo 9 y 10 cuando usted lo tenga por favor hay gente tusa en la iglesia que hoy lo ve así aleluya y mañana las pruebas los trae todos descarriados ahí ya no aguanto ya no puedo hermano emerso Dile lo que Dios hace conmigo es eterno, lo que Dios hace conmigo es eterno, venga la prueba, venga la tribulación mi zarza siempre arderá por eso es que la gente te critica porque está esperando que tu zarza se apague pero dile primero se apague el diablo que yo me voy a apagar Aleluya habrá alguien en esta noche, habrá alguien que me levante la mano en esta noche y que diga primero se cae la torre gemela otra vez que yo sigo en pie, primero se le cae la economía a todo Norteamérica que yo camino prosperado bajo el poder de la palabra de Dios porque lo que Dios hace es eterno Dios tiene una salmista de este lugar Dios tiene un predicador de este lugar Dios es genuino Dios es genuino Dios nunca va a copiar tus bendiciones Dios nunca no mi hermano ya es tiempo que la iglesia vuelva a lo genuino de Dios que la iglesia le diga al diablo que donde la iglesia se pare los demonios tiemblen porque hay un grupo de alabanza lleno del poder del Espíritu Santo Que donde la iglesia se pare hayan salvistas adoradores predicadores y maestros llenos de la genuinidad Yo paraba enfrente de la luzota ahí roja y me dijo te das cuenta que esa autoridad me dijo mira ella ella no habla pero te paró ella no grita pero te paraste Alguien está aquí en esta noche mira mira la autoridad que se le fue delegada del gobierno de Norteamérica y me dijo pásate le dije que me voy a andar pasando me meten un ticket me dijo eso se llama autoridad y me dijo eso es lo que yo quiero con mis hijos que donde mis hijos se paren el diablo vea y diga este viene de la iglesia presencia de Dios este viene del pastor Chúa estos son ministros de gloria Estos son hombres que saben quienes son en el reino del Señor habrá alguien que me levanta la mano que cuando el diablo te mira con la mano en alto el diablo dice este Suéltate 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 porque el diablo todavía no te ha conocido el diablo no sabe quién es Alguien alguien que me levanta la mano alguien que le diga el diablo se terminó de jugar con mi economía se terminó de jugar con mis hijos se terminó porque la autoridad Imagínese el diablo imagínese el diablo imagínese el diablo imagínese el poder sea autoridad El favor el poder el poder el poder ¿Habrá alguien con autoridad en este día? Si una cosa que no se mueve Un semáforo que no habla Un semáforo que no grita Puede parar a millones de personas Cuanto más la iglesia Que tiene la autoridad Y el poder de Dios Podemos detener Los tsunamis Podemos detener Los terremotos Podemos detener Autoridad, autoridad Autoridad, autoridad Autoridad, autoridad Autoridad, autoridad Autoridad de Dios Autoridad, autoridad Habrá alguien que se adueñe De la autoridad en este día Y que se meta al territorio de Dios Habrá alguien, alguien que penetre En esta tarde Al territorio de autoridad De Dios Habrá alguien que se meta Bajo la misma gloria La shequina De la rara Y que se prendió la gloria Se prendió la gloria Se prendió la gloria Se prendió, se prendió Se prendió, se prendió Se prendió Autoridad, autoridad Autoridad, autoridad Autoridad, autoridad Y currababan su quinta Y tarararaban su quinta Ahora, ahora, ahora Autoridad Ahora, autoridad Ahora de los cielos Jugó el diablo con su ministerio Y a muchos jugó el diablo Con sus hijos Y a muchos jugó el diablo Con su economía Dígale al diablo En esta hora En el nombre Que es sobre todo Nombre El que me delegó La autoridad En esta tierra En ese nombre Te echo Fuera Y después el jefe Va a estar viendo Y dice Pero yo no sé Que mira la pancracia Me cae también Que le voy a dar Tres dólares de aumento No fue que le caíste bien Es que fue sujetado Bajo el poder Del espíritu Ay, 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 ay Habrá alguien Que le crea a Dios Esa palabra Y que cuando llegue al trabajo Le diga al trabajo Hoy trabajaré menos Pero ganaré más En el nombre De Habrá alguien En este día Aleluya Mira hermano No se preocupen De la casita Que le quitó el vecino Para limpiársela Con la autoridad De Dios Se la devuelve Esa Y siete más todavía Cuando tienen José significa El que levanta sus sueños Y donde José caminaba Le decían Ahí viene el soñador Ahí viene el soñador Lo que el diablo No sabía era Que profetizaba Hacia la vida De José Cuando decían Eran al soñador Miren, miren, miren al nene Miren al soñador Miren al evangelista Que dice que va a ser evangelista Dice que va a ser pastora Dice que va a ser pastor Lo que el diablo No sabe es Que cuando él juega contigo De esa manera Es una profecía Que viene de lo alto Que Dios Te engrandecerá Desato ahora El poder de tu gracia Ahí está Dios Ahí está Dios Ahí está Dios Ahí está Dios Arraman su temda maya Ahí está Dios Ahí está Dios Ahora Ahí está Ahí está ahora Ahí está Ahí está Ahí está Quémalo Quémalo A los dos Quémalo Quémalo Bajo el poder de la palabra Ahora Quémalo ¿Vale? 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 ¡Gracias! 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 No te va a dejar quieto hasta que termine la obra que él comenzó Porque si él la comenzó, él la terminará y la perfeccionará Padre en el nombre de Jesús Declaro ahora sobre él Que ella ensancha su territorio por el poder de la palabra Espiritualmente primero Señor Su ministerio segundo Su economía tercero Y su familia no tienen idea Lo que vas a hacer desde hoy Ahí está Sopla Ahí está Y a su nombre Hágame una bulla para el Señor En esta noche Si el mundo se vuelve loco Con la discoteca Cuanto más para nuestro Dios Démele una bulla a ese Rey de Gloria El Rey de Reyes Y Señor de Señores Gracias por tocar el corazón del hombre Gracias por tocar los corazones Y a caminar por fe se ha dicho A caminar Con autoridad Ya no esto no es de grito ni pleito Esto es de autoridad divina Así que en el nombre de Jesús Prepárese Porque lo que Dios busca Son siervos fieles A sus pastores Nunca sigan a un solitario Nunca sigan a la gente que se va en división Porque esa gente va maldecida de las iglesias Esperen el tiempo y el poder De Dios Porque en su debido tiempo Dios los exaltará Bajo la obediencia del siervo de este lugar Ahora Prepárate que pisarás tierra donde tú has entrado Y conocerás lugares que nunca has visto Ahora en el nombre de Jesús Reconocer que Jesús nos salvó No se mueva Que estoy haciendo el llamado No se preocupe Alguien que necesite reconciliarse con Dios Y reconocer Que de Dios es el poder Gracias Hijo ¿Te vas a reconciliar? Va a pasar alguien al altar en este día más Alguien más en esta noche No se preocupe Just come from there Receive Jesus ¡Gracias!